Yo creo que voy a hacer un espectáculo, digamos el 10, a diferencia del 3 que ya lo hice en bolsón. Acá voy a presentar un espectáculo que se llama Si hay algo para decir. Bueno, ya habrá más oportunidad de contar, pero bueno, voy a hacer un tema que está en ese espectáculo, y que es de Rafael Amor. Espera, empieza afinando este tema. En el camino a Dios, en el camino a Dios, aprendí que llegar alto no es crecer, que mirar no siempre es ver, ni que escuchar es oír, ni lamentarse, sentir, ni acostumbrarse, querer. Y en el camino aprendí que andar solo no es soledad, que cobardía no es paz, ni ser feliz y sonreír, y que es peor que mentir es silenciar la verdad. Y en el camino aprendí que la ignorancia no es no saber, ignorante es ese ser, mucha arrogancia más bien, es de bruto resumir y no querer aprender. En el camino aprendí que fue de un sueño de amor, a abrirse como una flor, como esa flor, y que es de bruto resumir y no ser feliz y no ser feliz y ser feliz. Y en el camino aprendí que la humildad no es sumisión, La humildad es ese don que se suele confundir No es lo mismo ser servil que ser un buen servidor Y en el camino aprendí que la ternura no es doblez Dibular las sencillas y los suelen de verdad Y al poderoso cortar y a idiotas con alfiver Y en el camino aprendí que es mala la caridad Del ser humano que da esperando recibir Que no hay defecto más fluido que presumir de bondad Y en el camino aprendí que es cuestión de conocer La zona de la sable que se corta Ya te entendré mucho más de lo que vi Lo que me queda por ver